Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que hubiera corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero el reino malo no fue correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Besos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience el mes de enero, se renueve tan nuevo Te perdiste de lo que encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón 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 Te perdiste de un enorme corazón